Estamos cumpliendo este mes de junio, 22 años, con la juguetería que arrancó siendo un negocio muy chiquitito en el año 1999 y bueno, gracias a Dios y a la gente hemos crecido. Y bueno, el cambio de locales surgió a partir de esta Navidad que se trabajó muy bien, gracias a Dios, pero se trabajó muy incómodo porque como que el local había quedado muy chico y uno veía que este local nuevo donde estamos ahora era un poco más amplio donde la gente podía estar más cómoda y nosotros también poder trabajar, poder exhibir y poder atender con más tranquilidad. Y bueno, así surgió la idea. Primero nos parecía un poco una locura porque el trabajo fue mucho pero bueno, le pusimos manos a la obra y ya estamos instalados nuevamente. ¿Cuáles son las principales características que tiene este local comercial y cómo también han podido reorganizar el local que ahora se encuentra en la esquina? Bueno, lo que tiene este local, que al ser más grande, al tener un entrepiso, o sea, tenemos más lugar y pudimos, lo que se dice, unificar todo lo que es juguetes ya sea de bebé y de niños en un solo local. Lo que antes teníamos dividido, ahora lo tenemos concentrado todo en el mismo. Y también se pudo exhibir y concentrar todo lo de bebé, toda la línea carestino que estamos trabajando muy bien y las demás cosas en el local de la esquina que la verdad que como que se luce más porque impacta más al estar solamente eso, tiene como mejor visión. Fuera del micrófono hablábamos acerca de la incorporación de nueva tecnología también en este cambio. Bueno, y contale un poco a los zancarrinos de qué se trata, cómo se han reorganizado también en esto del control de stock. Bueno, la idea es también trabajar nosotros un poco mejor y con un poco más de control sobre los productos que tenemos, porque en estos 22 años que vamos a cumplir, gracias a Dios, fuimos creciendo mucho y ya uno no tenía manera de saber lo que había y lo que no había dentro del local. Entonces, bueno, ya incorporamos un sistema de stock, de control de stock y bueno, de lectores de código de barra, donde la gente puede, con un lector, saber el precio del producto y la cantidad que hay disponible. Bueno, vemos también que como parte del crecimiento que han tenido sostenido en estos 22 años, en estos últimos años, parte de este crecimiento se nota en la incorporación de nuevas marcas reconocidas en la televisión. Vemos marca chico, marca carestino, marcas que son propios de la publicidad y propaganda televisiva. Bueno, eso también tiene que ver un poco acerca de animarse a un poquito más. Sí, tiene que ver con animarse un poquito más y tiene que ver con esto de que cuando uno crece un poco más se hace un poquito más visible. Entonces, de por sí las marcas te prestan un poquito más de atención y ya como que no te ponen tantas trabas a la hora de llegar al producto. Nosotros hemos intentado, por ejemplo, con carestino, hace mucho tiempo que intentábamos incorporar la marca en nuestros locales y bueno, no se rendían las condiciones. Y bueno, llegado al punto que rendimos las condiciones, nos han prestado atención y bueno, y lo hemos podido trabajar. Y así con otras marcas que cuando uno crece un poquito más se anima a traer o a trabajar porque son marcas más costosas y tienen otro público. Bueno, y en esto de también vender en pandemia, han incorporado hace poquito la página web, la venta online. Este mercado sigue abierto, sigue creciendo también en temporadas de restricciones. Sí, nosotros hemos, con esto de crecer y de poder exhibir un poco más de toda la mercadería que uno tiene, hemos creado una página web donde la venta online, la verdad que nos ha sorprendido gratamente. Y en esta época de pandemia, la gente se ha volcado mucho a todo lo que es web y bueno, y miran la página y compran por la página y se envía a todas partes del país donde la gente compra. ¿Cómo están trabajando actualmente en cuanto a promociones? Sabemos que recientemente han lanzado las cuotas sin interés ambas tarjetas locales, está billetera Santa Fe. Bueno, es un mimo al cliente también todas estas promociones para que se animen a comprar. Sí, estamos trabajando con tarjeta mutual en seis cuotas sin intereses, con tarjeta central en cinco cuotas sin intereses. Por el momento tenemos los planes de hora 3, hora 6, hora 12 y hora 18 del gobierno que si bien tiene un interés, es un interés bajo, que son cuotas fijas. Y lo de billetera Santa Fe, la verdad que estamos muy contentos porque la gente lo aprovecha un montón y es un mimo para el cliente y también se ha reactivado muchísimo la venta. Bueno, para lo último dejamos la parte más interesante. En estos 22 años que están cumpliendo, lo están celebrando con todo. No solamente con cambios, sino también con sorteos muy especiales en redes sociales. Sí, vamos en los festejos de nuestro 22 aniversario, lanzamos un sorteo que es por redes sociales que vamos a sortear 15 mil pesos en premios al ganador. Porque el sorteo consiste en que los que envíen fotos a las redes sociales y el niño que tenga más comentarios va a ser el ganador del primer premio de 10 mil pesos y el segundo premio en 5 mil pesos. El sorteo no lo estamos gestionando nosotros, nos gestionan los chicos de Pradix, que la verdad son unos genios, muy recomendados. Que ellos llevan adelante todo lo que es el sorteo porque nosotros ya no podríamos hacer esas cosas porque es mucho trabajo.